Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Gol México. Uno de los principales objetivos en el proceso de Jaime Lozano al frente de la selección mexicana es firmar una buena actuación en la Copa América 2024. Sin embargo, a diferencia de ediciones anteriores, el tri deberá luchar por su clasificación al certamen de la Conmebol. México ha sido uno de los combinados que más invitaciones ha recibido por parte del organismo sudamericano para participar en su máxima competencia de selecciones. No obstante, para la próxima edición que se celebrará en Estados Unidos, los representantes de la CONCACAF saldrán de la Liga de las Naciones. El tri se enfrentará el 17 y 21 de noviembre a la selección de Honduras por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. El equipo que logre clasificarse a semifinales obtendrá su boleto a la Copa América 2024. A ver, hoy aunque nos duela, tenemos que hablar de una sola realidad. Después de haber visto, yo no quiero escuchar el día de hoy que venga gente y me diga que lo de México fue casualidad, que lo de México fue un día de suerte, que lo de México fue un día de que las estrellas alinearon la luna y el sol también hubo un eclipse magnífico. No. Hoy, duélale a quien le duela y pesele a quien le pese, hay un solo líder en el fútbol del área centroamericana y en el fútbol del área de CONCACAF. Y me refiero a la selección mexicana de fútbol. Una selección que usted aquí tampoco le ha querido dar crédito. Una selección que usted ha dicho que no va para ningún lado. Ayer dijo que era goleada por la selección de Alemania. Si usted me busca un clip donde yo digo que México es goleado, yo me voy de todo. Está bien. No, no, porque está hablando con Liga. No, 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 estoy hablando con realidad. Yo le voy a decir una cosa. México ayer hace el mejor partido que le he visto a México en los últimos cuatro años. No, lo que pasa es que México se... En los últimos cuatro años México ayer hizo un partido que valió la pena ver. México ayer hizo un partido vibrante, dinámico, de mucho fútbol moderno y por eso el resultado contra una selección que debo decirle... De nada sirvió, no lo ganó. ...de guardón. ...tocable de CONCACAF. Hoy por hoy México ha renacido. Hoy por hoy México está creciendo. Y hoy por hoy no hay selección que se le pueda parar a una selección de Alemania como lo hizo México la noche de ella. No importa. No, 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 no. Alemania es Alemania con el equipo A, B, C, D, E, P, G, Z, lo que usted quiera. No quitemos... Mire, ¿sabe cuál es el problema? Que hay muchos artigos que les gusta quitarle crédito a la gente que... Oíjeme, dejemos que la gente se lleve el crédito que merece. México ayer le plantó partidos como se lo plantó en un Mundial. A ver, si usted me dice, es casualidad, yo le recuerdo cómo hizo México en el Mundial con Alemania. Entonces ya no es una casualidad. Si usted me dice, es que es un partido amistoso que México... No, México ya le ganó. México ya le pagó la parada en un partido mundial. Entonces no vengamos a quitarle crédito a quien... La gran diferencia es que el partido de Alemania contra México ayer fue un partido amistoso que no tiene... ¿Y el Mundial cuando lo ganó México? ¿Y qué pasó después? No importa. No, no, si importa, no importa. No importa. No importa. He ahí lo que yo quisiera... La mentalidad que yo quisiera... La mentalidad. A ver, porque... El grupo no es paso a paso. Si nosotros vamos a quitarle méritos, porque yo le dije a usted que México le ganó Alemania tanto en el Mundial en competición oficial. ¿Y después qué pasó? No importa. No importa. Le ganó mejor Alemania que ha existido en los últimos tiempos. El primer partido de la serie entre México y Honduras se celebrará en territorio catracho, y el segundo duelo se jugará en suelo azteca. El tri necesita salir vencedor de los cuartos de final para ser uno de los boletos directos. Sin embargo, en caso de caer ante la bicolor, México pudiera conseguir su boleto a Copa América a través de un repechaje que se disputará en marzo. Hemos crecido, evidentemente. Mientras más días podamos estar juntos, el equipo va a jugar mejor. Es un proceso, yo creo mucho en los procesos. Era el último partido de preparación de cara a un paso importante que nos jugamos en noviembre. ¿Serviría de muy poco hacer una muy buena fecha FIFA de octubre si en noviembre no se cumplen los objetivos? Eso lo tengo claro. ¿Y lo tiene claro el grupo? Sí, hoy fue un paso importante, pero no era un objetivo ni una meta. Era un paso importante para medirnos con un rival de jerarquía. Dijo. Si ellos prefieren, ¿haber clasificado en la fase de grupo o haberle ganado a Alemania? ¿Qué pasó después? ¿Usted me dice no importa? ¿Luego yo que sí? Es como que usted me pregunte. Impúlpame, Camilo, pero es como que usted me pregunte. ¿Vos querés ganar la lotería? Porque de nada sirve, de nada sirve, de nada sirve ganarle a Alemania si después el equipo colapsa y se cae atrás. Es como que usted me pregunte. Alex, ¿vos querés ganar la lotería? Sí. Ah, pero vas a pagar impústamos ahora que la querés ganar. No. ¿Quién le va a decir que no, Camilo? No seamos tontos y lusos. Usted está haciendo unas comparaciones muy lógicas. ¿Cómo va a decir que a cualquiera daría lo que sea por tener el cupo que tuvo Costa Rica, por ejemplo, pasando ese quinto partido? Cualquiera. Entonces, a ver, Alex, ¿vos querés ganar la lotería? Sí. Ah, pero vas a pagar impústamos ahora que la querés ganar. Ah, pues ya no. ¿Quién diría eso? Nadie en su sano juicio. Entonces, hagamos comparaciones buenas. O sea, usted me dice, Alemania se va a enfrentar contra México el otro mes y la querés hacer un contrario al aire. Sí. Pero que Alemania, que México ya le hizo dos buenos partidos. Lo uno, porque no podemos nosotros ser injustos y decir, es que México tiene como México el lindo más partido. México yo no dije que fue un accidente. De hecho, le dije que el partido de ayer fue el mejor partido que le he visto. El mejor partido de ayer que se pasa por eso. O sea, es el mejor partido que yo le he visto a México en los últimos cuatro años y que tiene todo el mérito, le acabo de decir. Porque además, Alemania se guardó en nada. Estaba Ter Stegen, estaba Leroy Zanec, estaba Tomás Müller, estaba Ilkay Gundogan. Hay todo el mérito del equipo de Guineau Centro. Digo, honestamente, son trámites. No hay nada de qué hablar, no hay nada de qué discutir, ni por ser. O sea, discutir sobre estas dos llaves es perder el tiempo. Pues Estados Unidos le va a pasar por encima a Triadito Vago y México va a hacer destrozos mundiales. Honduras no tiene ni la más remota posibilidad de hacer nada. Se lo digo ya, yo sé que a usted le duele y me molesta que yo se lo diga, pero es posiblemente el cruce más injusto y disparo que hay en cuartos de fin. El Panamá no tiene nivel para jugar en la Premier League, pero de ahí a que existe un interés de equipos europeos, la verdad es que no. Ahora, antes de irnos, Camilo, yo no sé si la gente vive en Saturno, en Marte, en la Luna, no sé. Pero hoy por hoy, yo lo digo de una vez, Honduras no tiene ninguna posibilidad de ganarle a México ni en Tegucigalpa, ni en Tegucigalpa, ni en México. Así que si usted va a empezar a hacer bullying o a decir que aquí vendemos humo, a ver, lo repito para que me graben y lo sé. Pensando y esperando que, a ver, si me equivoco que me pegue con la piedra, sería genial. Pero hablando objetivamente, Camilo, como lo hacemos nosotros aquí, Honduras, yo como hondureño, no le miro ni una sola posibilidad de ganarle a pasar por la ciudad de México. ¿Usted, Camilo? Ya le dije, ni en Tegucigalpa, ni en Tegucigalpa, ni en México, ni en Hong Kong, ni en Moscú, ni en Barcelona, ni en Managua, ni en el lado. De los 18 departamentos, dice usted. Bien, ahora, si usted como aficionado quiere pensar que Honduras va a ganar, adelante, nadie que lo saque de ahí. Gracias a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron. Y por otro lado, Julián Quiñones apunta a ser la gran novedad en la convocatoria de la selección mexicana para los próximos partidos del combinado nacional, algo que aprueba totalmente Antonio Naelson Ciña. En entrevista con ESPN, el exfutbolista de Toluca afirmó que no existen naturalizados en la selección mexicana, algo que él vivió en carne propia al destacar con el tri al punto de acudir y marcar gol en una Copa del Mundo con la playera nacional. Siguiendo al tri en Estados Unidos para sus dos partidos amistosos, Rubén Rodríguez, periodista de Fox Sports, adelanta la fecha de debut del ariete azul crema con la camiseta nacional porque es prácticamente un hecho que Jimmy Lozano lo citará en su próxima convocatoria para afrontar el par de duelos de noviembre. Bueno amigos, hasta aquí este video. Nos vemos en la próxima y gracias por vernos.